Tú y tu forma de pensar, yo y mi forma de pensar, sí somos una amenaza para ellos. Y fíjate, somos una amenaza lo que estamos diciendo, que hay que cuidarse, hay que abstenerse de los malos vicios, hay que intentar enderezar tu vida con este tipo de forma de ver y de ser consecuente contigo mismo y tal, y te conviertes en una amenaza censurable, porque te pueden llamar hasta facha o cosas así, ¿no? Entonces, dices tú, ¿qué pasa aquí? Si tú reflexionas un poco, dices, ¿cómo ser disciplinado, levantarme por la mañana, no tratar de consumir este tipo de cosas o tal cual? ¿Cómo se ha convertido en censurable? ¿Cómo es que un tío por internet me dice este tipo de consejos y parece que es un faro de luz en las tinieblas cuando son cosas que decían nuestros padres? Y ahora tiene que venir un tío en internet a decírnoslo, ¿no? Y para que nos lo creamos, digamos, ¿no? O vamos buscando el consejo en un gurú de internet, lo que ya te decía tu padre desde pequeñito, mira, tienes que estudiar, levántate temprano, estudia, tal, haz lo tuyo, después vete a hacer deporte y tal, y luego ya sales de fiesta si quieres, pero con cuidado, con moderación, tal. Eso te lo decían tus padres, ¿no? Sí, sí, sí. A mí, a mí me lo decían. Tuvieron mayor o menor éxito, porque yo siempre fui un poco rebelde, pero ellos lo decían. Bueno, ¿y qué pasa con la madurez? Pues te vas dando cuenta, si tienes más razón o menos, normalmente tienen razón y lo que no tienen razón es por un desfase de que la vida ha cambiado en este tiempo transcurrido que tú adquieres esa madurez o por falta de conocimiento de ellos, que obviamente eran padres, pero no eran el saber máximo de nadie, ¿no? Al final son humanos, son padres y son humanos. No van a hacer nada con mala intención, pero se puede equivocar. Como decía Marco Aurelio, que seguro que has leído, todo lo que escuchamos, todo lo que vemos es una perspectiva, no la realidad. Todo lo que escuchamos es una opinión, no un hecho. Es decir, que todo depende de quién lo diga. Te quería preguntar en base a todo esto que estabas comentando, para ti qué tipo de perfil e idóneo debería tener una persona de éxito hoy en día. Me refiero con disciplina, buenos hábitos, en el mundo militar o en el mundo civil. ¿Qué tipo de acciones debería llevar a cabo esa persona para que tú, con toda la experiencia que tiene, puedas considerarla... Yo creo que lo que más consigue es la disciplina. Y la disciplina es una cuestión de actitud. Hay una... Digo porque todo lo demás, si tienes disciplina, lo puedes conseguir. Lo único que no puedes conseguir con disciplina, pero lo puedes solapar, es una capacidad intelectual que venga por genética. Unos somos más listos, otros somos más burros, tenemos esta habilidad o tenemos esta otra. Eso no lo puedes modificar tú con la disciplina. Puedes solaparlo. Puedes tener la disciplina de adquirir conocimientos en gran cantidad, pero tener conocimientos tampoco es inteligencia. Es como dice el... Me ha gustado eso lo dicho, ¿eh? Claro, eso es como dice el Jedi en la peli esta, ¿no? Que esta es la diferencia entre el conocimiento y la auténtica sabiduría. Esto lo digo yo a veces, por ejemplo, cuando instruyen en TC3 y les enseño alguna cosa, ¿no? Que la gente se queda así. Digo yo, esto es la diferencia entre conocimiento y sabiduría. Esto es esto, pero esto lo puedes conseguir con esto, con esto y tiene estos efectos. Y la gente abre los ojos y dice, ahí va. Lo que te decía antes de convencer, en lugar de vencer. Decías que esto, bueno, luego te puedo poner ejemplos de cosas que he visto por ahí por internet, por Instagram y tal. He visto un tío, por ejemplo, hablando de controlar un punto desangrado con un dedo así. Una arteria es un macarrón resbaladizo que mínimo vas a tener que pinzar con dos dedos contra una masa blanda, que es muy complicado, ¿no es? ¿Controla el punto desangrado? No, el punto desangrado no se controla así, tío. No hagas eso porque la gente asocia directamente y luego puedes tener a un tío que si no le has explicado a lo otro, puede estar tres minutos intentando controlar un punto desangrado y se le ha muerto un tío. Porque no has tenido la pulcritud técnica de decir, esto es así y se hace así por este motivo. Igual que el otro día, no, es que se ponen los torniquetes unos centímetros para arriba porque si llega el momento de la amputación, mira tío, lo primero es que las arterias son elásticas y se retraen. Y donde tú ves la herida, es muy posible que la arteria también se retraiga hacia arriba, por ejemplo. Entonces ya por eso también tienes que ganar distancia proximal, no distal, ¿vale? Es decir, veo mucha gente que, yo tampoco voy a ser una eminencia, pero sí tengo más de 10 años de experiencia instruyendo gente, ¿no? Y veo que hay gente que instruye de una forma, pues voy a decir, poco pulcra o con poco cuidado y que no puedes dar las cosas por hecho porque llevas el lugar a error y hay ciertas cosas que si tú estás enseñando a jugar a las canicas, el error no es el mismo que si estás tratando un herido en combate o haciendo una reacción armada ante una amenaza de vida, ¿no? Una amenaza de muerte. Entonces, claro, yo entiendo que no puedes ponerte en internet a explicar eso así. Yo entiendo. ¿Entiendes? Bueno, sin más. Sí, que depende del tipo de... Que no es lo mismo alguien que haya tenido 20 años de guerra en Afganistán, bueno, que haya tenido, que haya vivido, que alguien que acaba de salir a lo mejor del ejército y explique cómo hacer algo, pero no ha estado en una misión o ha estado fuera. Una es la experiencia, pero otra también es la calidad de enseñanza. También viene... La calidad de enseñanza. Es decir, al final es cuando tú llevas X años haciendo cursos y vas viendo cosas que hacen los alumnos, algunos te sorprenden positivamente, y otros instructores, ¿no? Y vas aprendiendo y vas viendo un feedback y vas haciendo tu cajón de herramientas cada vez más grande y más tecnificado y más especializado. ¿Qué pasa? Que entonces llega un punto en que tú, cuando estás instruyendo a alguien, ves aparecer lo que quieres corregir, ¿no? El error o lo que quieres corregir, y sacas una auténtica máquina de precisión de corregir ese error y explicar. Primero, la explicación de lo que es, lo que es, por qué es y cómo lo vas a solucionar. Sí. Y la gente se queda flipada de esa herramientita, esa explicación tan precisa y tan especializada de eso. Eso no es porque yo sea un gurú o alguien que... Es porque después de haber intercambiado conocimiento con tantos instructores, con tantos alumnos y con tantas situaciones, has ido desechando lo que te decía del sentido pragmático, has ido desechando las que no funcionan y estás quedando con la herramienta, herramientita exacta para cada cosa. Y eso nunca o casi nunca tiene fin. Pero claro, llega un momento que tienes una masa crítica que sí que la gente se impresiona y dice, hostia, y eso, pues mira, eso lo aprendí de un fulanito. ¿Dirías que la clave para llegar a ese punto es la toma de acción diaria? Sea bien o mal, tomar acción diaria en lo que sea. La toma de acción, si tú todos los días te rompes las pelotas con dos ladrillos, pues no sacas... Quiero decir, no es solo la cantidad, sino la calidad. Entiendo. Sí, la acción diaria, pero sobre todo es buscar que cuando llega el momento de ejercer o de mejorar, te concentras en eso. Ahí sí que te doy la razón un poco en buscar más la excelencia, buscar más lo que es hacerlo lo más perfecto posible para quedarte con calidad más que con cantidad. ¿Qué pasa? Obviamente tú puedes estar muy bien formado, pero si no estás entrenado tampoco te vale para nada. Que eso es una cosa que también tradicionalmente se engañaba mucho a la gente en los cursos. Yo te enseño esto y ya sabes hacer esto. No, tienes que entrenar. De hecho, una de las cosas más...